¿Cómo están? Muy buenas noches, le damos la bienvenida a Planeta Futuro. Le propongo algo. Hablemos de plástico, pero hablemos en serio. Hablemos en serio, porque todo el mundo sabe que el plástico se degrada en más de 500.000 años, que hace mal para el medio ambiente, que llega al mar, pero la verdad es que somos adictos al plástico. Y la verdad es que el consumo y la producción de plástico ha aumentado, no ha disminuido. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos usar menos. Es muy difícil, pero también podemos darle espacio en la televisión y apoyo financiero a este tipo de iniciativas. Lo que estamos viendo acá lo hace un grupo de chilenas. Esto se llama Desafío Ambiente. ¿Qué han hecho ellas? Han encontrado la forma de darle nueva vida a este material. Lo que para muchos es basura, para ellos es justamente un material valioso, con el que están haciendo, por ejemplo, ¿qué cosa? Esas pasarelas, una especie de madera de alta duración y resistencia, muy maleable, que puede, por ejemplo, instalarse en las playas, como lo hicieron durante septiembre. Conversamos con una de las encargadas, justamente, de esta iniciativa, que también se utiliza para hacer terrazas, sillas, mesas. Están trabajando con inmobiliarias. Están haciendo algo realmente impresionante. ¿Qué nos dijeron ellos? Escuchen. Nos dedicamos a transformar el plástico en productos de calidad y de alta resistencia. Como, por ejemplo, las tablas plásticas. Estas tablas, como se pueden ver, tienen muy poca flexibilidad y resisten distintos tipos de clima o de ambientes exteriores. Y fue con este tipo de producto con que hicimos las primeras pasarelas retráctiles en la playa de Pichilemú. ¿A quién no le gusta andar en bicicleta? Yo creo que a todos, ¿no? ¿A cuántas personas les pasó de repente que uno va andando y se les sale la cadena? Incluso hay un dicho gracioso con eso. Pero bueno, en Alemania, en Europa, han desarrollado un nuevo modelo que está dando mucho que hablar y que podría ser una revolución. Estamos hablando de una bicicleta, un concepto de bicicleta, pero sin cadena. Sí, lo que usted está escuchando, el fabricante alemán Schaffler, dedicado a los rodamientos para autos y también para naves espaciales, presentó un sistema de accionamiento eléctrico que está viendo en la imagen. No requiere cadenas. Esto es una bicicleta eléctrica. Desde la compañía, denominaron este sistema como Free Drive, el cual funciona con cables internos que no se ven. Este sistema ha sido presentado en una feria hace muy poco, la Eurobike 2021. Y sin duda alguna fue uno de los modelos que más se ha robado las miradas, al menos en el viejo continente. Y es muy probable que lo que es electromovilidad, este sea tal vez la norma. Y no la excepción. Olvídese a lo mejor de la bicicleta con cadenas. Vamos a ver qué pasa. Seguimos avanzando, señor director. ¿Le parece? Cuando hablamos muchas veces del temor de que una roca espacial a miles de kilómetros por hora o por segundo llegue, impacte a la Tierra y genere una nueva extinción masiva, algo de eso puede suceder. Ahora, seamos honestos, es muy improbable. Eso puede pasar cada cierta cantidad de millones de años. De hecho, la última vez que pasó y que está documentado fue hace 66. Y quienes eran los dueños de casa no lo pasaron muy bien. También significó la extinción de los grandes dinosaurios, ¿no? Hoy día estamos observando un montón de estas rocas con ojos electrónicos y estamos tratando de vigilarlas. Todavía no sabemos qué podemos hacer si alguna viene en curso de colisión. Sin embargo, también tenemos que agradecerle a uno de los planetas del Sistema Solar. Para que usted sepa, Júpiter cumple una función. A ver si tenemos esa imagen, señor director, porque Júpiter, cuando hace su órbita al Sol, va arrastrando, como es tan masivo el planeta, arrastra por su camino y en su paso, ahí está la imagen. Mire, ¿usted sabía que Júpiter hacía eso? Mire, se mueve Júpiter y va arrastrando todos estos materiales, que son un montón de rocas espaciales de asteroides, que si no estuviese esa presión gravitatoria de Júpiter, probablemente algunos de ellos podrían pasar hacia nuestro planeta. Esta función de guardián que cumple Júpiter de nosotros, o de escudo, la describió mucho mejor que yo, un astrónoma. Debido al gran tamaño de Júpiter y, por ende, una mayor gravedad, este planeta desvía la trayectoria tanto de cometas como de asteroides que serían posibles amenazas para la Tierra. En otras palabras, Júpiter sería una de las razones por las cuales la Tierra aún sigue siendo un planeta vital. Muy bien, volvemos entonces a nuestro planeta. Le parece, hablemos del clima. Hay que estar muy atentos con esto. Bien, la NOA, que es un departamento que justamente vigila estos temas en Estados Unidos, acaba de confirmar que hay un 87% de probabilidades, casi 90, que la niña vuelva a manifestarse por segunda vez consecutiva. Ya lo hizo entre el año pasado y este año. Bien entrado este año. Y ahora es muy probable que también nos golpee entre diciembre y febrero del año 2022. Esto, en una parte del mundo, se asocia, por ejemplo, con un mayor ciclo de tormentas tropicales. ¿Cuál es la manifestación de este fenómeno? Una corriente o aguas más frías en la parte superficial del Océano Pacífico, cerca del Ecuador. Y pertenece, es parte del ciclo de oscilación del sur del Niño. Todo esto que yo le he dicho, usted dirá, bueno, ¿y a Chile en qué le afecta? Mire. Las perspectivas para la zona central no son buenas. El Pacífico Tropical Oriental presenta una anomalía fría en su temperatura superficial, lo que nosotros usualmente llamamos la niña. La niña se asocia a bajas precipitaciones en la zona central. Y eso básicamente significa que las probabilidades de que este sea el año que marque el final de la larga e intensa sequía que afecta a la zona central, son bajas. Sigamos avanzando. Mire, ¿le gusta usar lentes de sol? Mire estos lentes que están acá. Parece que fueran algo raro tienen. No, mire, son lentes de realidad virtual, pero quizás son los más livianos, 180 gramos solamente a diferencia de otros que han aparecido en el mercado y no utiliza ningún tipo de cable. Es la nueva apuesta, una que ha dado mucho que hablar justamente esta semana y que se llama Be The Flow de HTC. Tiene cosas súper interesantes. Tiene un sistema de enfriamiento que permite utilizarlo mucho tiempo sin que se caliente. Se puede utilizar, ahí está viendo usted, con diferentes niveles de visión. Es decir, si usted usa lentes, puede utilizar estos lentes de realidad virtual sin utilizar sus gafas, sus anteojos. Tiene conexión Bluetooth con los teléfonos por ahora del sistema operativo Android y funciona justamente como una especie de puntero láser. Usted puede disfrutar imagen de calidad cine de cualquier tipo de video, pero lo más importante es que este producto, que cuesta algo así como 400 mil pesos más o menos chilenos, que se va a vender a fin de año, está pensado para justamente la salud mental, para poder concentrarnos, para poder relajarnos. Parte de las nuevas tecnologías que se han lanzado hace muy, muy pocos días. Avanzamos, señor director, y esto es muy relevante. Cuando hablamos de cambio climático, uno de los principales aportantes, podríamos decir, a esta situación es el mundo de la agricultura. Pero necesitamos comer y también necesitamos energía, limpiar la matriz energética. ¿Qué pasa si le damos la mano a la agricultura con la energía renovable? ¿Cómo así? Dirá usted, bueno, esta es la solución, una tendencia que está creciendo mucho en Estados Unidos, en Europa. Hay algunas experiencias en Chile. Hablamos de la era agrovoltaica. ¿Cómo así? Bueno, unir ambas cosas. En muchas partes del mundo, en las zonas donde hay plantado, donde hay cultivo, mejor dicho, ponen paneles fotovoltaicos y se han dado cuenta que es la mejor solución. ¿Por qué? Porque la sombra que entrega hace que las plantas, por ejemplo, necesiten menos agua, han comprobado que crecen mucho mejor y además producen su propia energía. Una tremenda solución que podría tener un alto impacto. Se calcula que si solamente el 1% de las tierras del planeta que están cultivadas hoy día utilizaran estos paneles encima, es decir, generaran también energía, uno podría solucionar en gran parte los requerimientos energéticos en todo el planeta. Esto, la era agrovoltaica, es la nueva tendencia en el mundo de la energía y también de la agricultura sustentable. Y queremos que usted lo escuche primero acá, en Planeta Futuro. Que esté muy bien. Muy buenas noches. ¡Gracias!